Hola muy buena gente, soy Warbeche de Chavales y seguimos con NBA Live Mobile ¿Cómo vais vosotros? ¿Cómo es con la promoción de la Summer League y de las pistas de verano? Yo reconozco que estoy muy baguete y tengo ahí la reputación por los suelos Pero bueno, voy a mi ritmo, ya sabéis que intentaré conseguir lo más barato posible al señor Allen Iverson Que ya lo podría haber conseguido hace tiempo, pero lo estoy haciendo Snipes, consiguiendo élites Esta mañana he conseguido élites a 50-65 y puedo decir que varios, así que nada, lo quiero sacar lo más barato posible Pero bueno, eso será otra cosa, esta semana chavales, hoy han presentado el nuevo jefe de la Summer League Chavales, que tenemos el evento aquí activo con Las Vegas, 5 de energía, ¿vale? Y tenemos al señor Josh Jackson, el jugador de Fenix Sands, que pinta muy bien, ¿vale? Este año teníamos en el draft jugadores con mucho pelo afro por ahí, pero pinta bastante bien, ¿vale? Lo tenemos aquí, media 97, ya sabéis necesitamos 40 de los élites, de los nuevos élites de la Summer League Junto a él han venido otros jugadores, que tenemos a Lauri Markkanen, ¿vale? El finlandés de 89 de media Zubak, ¿vale? 88 de media Buen jugador este, pinta muy bien para los Lakers, ¿vale? 88 de media Tenemos a Jaun Evans, de 87 de media Tenemos también a TheWayne Bacon, de 86 de media Y a Semi Ojeleye, de 85 de media, los jugadores nuevos Bastante difíciles de conseguir, pero bueno, tenemos aquí algunos coleccionables Pero simplemente quería comentaros lo nuevo que había salido hoy, ¿vale? Pero no es nuestro objetivo del vídeo, porque nuestro objetivo del vídeo es Intentar conseguir algún jugador de 95 de media Mínimo 94, ¿vale? Tengo 20 jugadores élite, por aquí que he hecho Snipes Aparte de los que tengo preparados para Allen Iverson, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis que para conseguir los jefes de cada pista ¿Vale? Pues tenemos que meter 10 élites de la promoción ¿Vale? Podríamos meterlo en cualquiera de estos Pero yo creo que vamos a intentar hacer los dos canjes Aquí, en la última pista Ya sabéis que tenemos al señor Vince Carter Muy guapa la carta de Vince Carter, chavales Y simplemente los quiero hacer aquí, porque si nos toca alguna carta tocha Actualmente son los que están más caros en el mercado, ¿vale? En la pista de Venice Beach Tenemos como cartas topes Tenemos un Karan Zolito de 95 Y luego ya bajando a 94 Tenemos a DeAndre Jordan, Austin Rivers, Jordan Crasso Stanley Johnson de 93 92 tenemos a Gordon, Aaron Gordon y Tyson Chandler Y Justice Willow de 91 junto a Muhammad y George Hill ¿Vale? Las otras 10 las tengo puestas aquí ¿Vale? Aquí en la de Sean Kane Pero los vamos a quitar de aquí ¿Vale? Y vamos a hacer los canjes Y también tengo algunos sobrecitos por ahí Que he ido comprando y que aún no los he abierto Así que vamos para allá, chavales Vamos a reclamar el primero Madre mía, madre mía Como me toca una carta de 95 Son dos milloncitos Incluso más caros en elitado Seguro que se está vendiendo muy cara Cinco millones, no sé DeAndre Jordan, Austin Rivers Supongo que estarán por un millón Caros en elitado serán dos milloncitos Yo calculo máximo Venga, vamos a ver Si nos toca algo interesante La verdad es que he hecho bastante snipes Y incluso si nos toca algo interesante Podríamos recuperar monedas A ver, bueno Aaron Gordon Podría haber sido peor, chavales A la pivot Jefe de los Orlando Magic De Venice Beach Podría haber sido peor Nos podría haber tocado alguna en 91 Pero vaya por Dios Bueno, Aaron Gordon La primera Vamos a hacer el siguiente canje, chavales Vamos a ver Se viene o no se viene Vamos Nos dan aquí reputación Sobre de mejora Se viene, se viene, se viene Hasta el millonco 93 Bueno, podría haber sido peor, chavales 93, 92 Lástima porque yo quería un mínimo un 94 Pero bueno Iremos al mercado A ver a cuánto se está vendiendo Ahora mismo Estas dos cartas Bueno, pues aquí tenemos Al bueno de Stanley Y veo que se está vendiendo Por 900.000 monedas Vale 890 875 Bueno 800.000 moneditas Fresquitas Lo vamos a poner al mercado Ya mismo Y vamos a ver A cuánto está Aaron Gordon Bueno chicos Pues Más o menos Está exactamente igual Yo creo que estará un poco más barato Fijaos ahí 800.000 monedas Ahora mismo creo que es lo más barato Que tenemos Por aquí Por el mercado 800.000 monedas Pues bueno 800.000 monedas Y unas 900 880.000 Más o menos Por Stanley Johnson Que no está nada mal Yo creo que recuperamos Con creces Todo lo que me he gastado Incluso Tenemos algún plus Ya que he hecho Snipes De 65.000 monedas Muchos De estos 20 élites Que he comprado Vale Bueno Para acabar el vídeo de hoy Tengo algunos sobrecitos aquí Que puede salir algo interesante Vale Vamos a ir a Mi equipo Artículo sin reclamar Vale Tengo el sobre que han metido hoy De la Summer League El sobre que metieron De la carta Del otro día Y dos sobrecitos De estos De De los que ponen De pistas de verano Así que vamos a ver Vamos a ver si nos sale Algo interesante Ya sabéis que el Blue Stacks A veces Va un poco más lento Aston Rivers Bueno Jugadores oro Y pistas de verano Bueno Todos estos jugadores Me gustan Porque me sirven Para sacar Incluso más barato Alain Iverson Me he planteado Conseguir ese Alain Iverson Una carta de 99 Lo más barato Posible Sé que estoy tratando mucho Pero cuando lo tenga Lo conseguiré Y os pondré Pues mira Me ha costado Esto señores Bueno Vamos a acabar El vídeo Con los últimos Tres sobrecitos Vamos a ver si sacamos Algún jugador Oro de la promoción Bueno Oro seguro Elite quiere decir Nada En la promoción De pistas de verano No hay manera De que me salga Algo decente Chavales Vamos con La El sobre De De Meta World Pears Ahí está Nick Stalker Bueno Empezamos ya Con Con bronces Y platas No sabía yo Que sabían No quiero este coleccionable Ahora Y bueno Vaya por dios Bueno pues vamos Con el último Alonzo Ball Chavales Os imagináis Que nos sale Josh El bueno Y Josh Jackson Aquí en sobres Yo no lo creo Bueno 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 Que no nos sale Nada Muchos coleccionables Nada Nada Últimamente No tengo Nada de suerte En NDA Live Mobile Chavales Espero que vosotros Si Ponerme en los comentarios Que os ha tocado En los sobres Que vais comprando Día a día Si os ha tocado Muchos jugadores Elite de la promoción O de la Summer League Como vais Vais bien Vais a por el Session Camp Vais a intentar Llegar A Vince Carter La verdad es que Hay que jugar Y meterle bastantes horas Que yo ahora mismo No tengo en verano Pero me gustaría saber Como vais vosotros Así que déjenme en los comentarios Chavales Vamos a ver Si mínimo Llegamos a los 100 likes Que últimamente Estáis muy flojeras En NBA Live Muy bueno Y os tengo que echar la bronca Así que nada chavales Nos vemos Con más vídeos aquí En el canal de Volvete Un saludo a todos Chau 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 chau